y muy buenos todos mis queridísimos amigos aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí jugando finance at freddy's como vieron anterior vídeo llegamos hasta la noche 3 y hoy día vamos a continuar la tercera noche como la anterior vez primero pero no sé vamos a estarle vigilando a foxy y ahora que nos vamos a hacer esa musiquita que ya está ay, no estoy en el baño hoy creo que en la H3 solo se me va a ver chica al inicio y luego ya se me va a ver más tengo zona M de esa hora la zona hay que gachita me va a quitar mucho vamos a ver si ya iba a llegar o no me vuelve no tengo miedo voy me va a quitar creo que la muchachita es la que más se mueve a veces chica no queda llegado hasta aquí ok, lo que sabemos creo que se nos va a acabar la batería porque, bueno, anterior noche como pudieron ver, llegamos a 0% pero si hicieron a 6 ojalá que pase el mismo el ruido está en la cocina chica me pregunto como es que llegamos a las 2 de la mañana tan rápido pero vuelta se demora mucho en llegar a las 3 vamos, vamos, sí, vamos bien vamos bien andamos muertos, por suerte vamos a ver ya las 3 no me gusta por los ruidos que hacen porque también por la música del entorno porque si no hubiera ruidos ni nada pues me daría tanta miedo uy uy chico, ahorita es la única loca que está atacando cada rato uy este ya va a correr ¿qué está esta loca? ¿qué está? yo sí creo que chica es la única que va a estar aquí molestando cada rato y eso rizo y ahora ¿por qué se ríe Freddy? no me digas que viene creo que se ríe con eso ahorita estrategia de juego me parecía chica y yo me lo hago un patatoso 4M vamos si se puede no quiero morir uy no esto me da miedo Freddy se está riendo no 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 Freddy se ha movido no manches Freddy se movió con razón se ríe a partir de las 4 Freddy ya camina uy qué susto se me levantan las cámaras sin que Freddy casi me dio pero tío que Freddy está vivo o sea ya empezó a caminar este Freddy o sea se hicieron las 4 y tak se comenzó a reír o sea en la noche 3 y sabía que él se movía pero uy pero es que sí o sea parece que Freddy se mueve a partir de esta hora sí creo que se mueve a esta hora o sea en la noche 3 a partir de las 4 de la mañana este se comienza a reír y comienza a rondar por toda la pizzería estoy asustado porque ese Freddy también se ríe y Bonnie no se va que se me va a acabar la batería no 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 por favor no por lo menos en las 5 am pero con lo que se demore en llegar a las 6 ojalá ganemos no querer ganar no querer morir hoy 8% recién son las 5 bueno creo que deben de ser las 5 y medio por ahí no querer morir yo hágate luz quieres gastar la batería tú sí lo hicimos no fue mejor que la anterior noche pues sobrevimos con 3% de la batería pero bueno la cuarta noche un poco más de la batería a ver ahora chica ya se movió seguro está aquí ahí está no sabes cómo te mira chica y ahora eso qué qué ruido significa esas ruidas que son explíquenme qué son esos ruidos hable ahora que yo por siempre no chica 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 no manches ya entendí el hombre del teléfono estaba hablando cuando freddy 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 se acercó a donde él estaba o sea él estaba hablando y freddy fue a su casa y lo mató no me gusta porque los tres están rondando los tres pero ya entiendes esos ruidos serán porque esos golpes serán porque freddy estaba golpeando la puerta lo mata y ahora viene por nosotros o sea freddy fue a la casa no me gusta se ríe mucho este y freddy ya y y fox y ya me salió corriendo creo que los dos am salió corriendo en serio salió corriendo ahí bien no no te voy a abrir la puerta mal el fox ya freddy freddy de la vida cuando las una de me ya este sale corriendo y los demás ya no saber dónde estar solo escucho la voz de freddy por ahí uy no le he visto fox bueno esto se suma con una vez y siguen siendo la zona M no creo que el radiador de energía me aguante hasta las 6 de seguro freddy no me gana porque o sea no gasto mucha energía y tengo una buena estrategia aunque de seguro freddy de aprovechar cuando subo bajo mis cámaras pues yo la gano un minisegundo por lo que porque me dicen que freddy se da cuenta de tu técnica de juego pues los primeros no se muevan porque está viendo como juegas pero en cambio vuelta yo así no me va a ganar porque el freddy está empezando a correr o sea se lo escucha lejos ni casi ni se le escucha la risa ni la música y luego se lo escucha aquí al lado cada escucha sonrisita más cerca ya se ve que yo subo las cámaras aquí por lo que se mueve su voz es una forma que está cerca a ver de miedo es que se se escucha cada vez su risa más cerca o sea está lejos luego más cerca luego más cerca y luego más cerca que luego tarde te das cuenta y moriste y me enamoro mucho o si ya va a salir corriendo de nuevo ahora ya nos escuchan ni la risa ni los pasos de freddy porque ya están lejos voy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que si no miras a esa cámara, él no viene, o sea, se demora mal. Pero es que esto, o sea, sabía que iba a ir a la cámara de Foxy y aprovechó y vino corriendo y vino por la otra puerta, o sea, él sabía que cuando Foxy salió yo iba a ver primero la cámara de Foxy y luego la de Foxy, entonces esto aprovechó y vino corriendo y se escuchó ta, 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 y no duró ni dos segundos, este ya vino. Bueno, y bueno chicas y chicas, hasta aquí llega el video de hoy, por lo menos avanzamos una nochecita, pero es que nos asustó, creo que llegamos hasta las 4 de la mañana, nos faltaron solo 2 horas, y bueno, chau chau. Chau.